Me acompaña Fernando Méndez, del Yudoclub Torre la Vega. Es una cita que nos llega todos los años, pero no por esperada deja de sorprendernos año tras año. Toca presentar las decimosextas jornadas internacionales de Yudoclub Torre la Vega. 16 años para un evento es una auténtica barbaridad. Es el trabajo bien hecho y el superarse año a año. Todos los años nos parece muy difícil superar el anterior, y todos los años el Yudoclub Torre la Vega nos tiene acostumbrados a dar un pasito más y ponerlo todavía más bonito y todavía más espectacular para que los yudocas que vienen de diferentes sitios de nuestro país disfruten de nuestra ciudad y disfruten durante una semana del yudo su deporte. La verdad es que el nivel es increíble en esa semana. Yo, si queréis, para que os explique un poco en qué van a consistir las jornadas este año, me gustaría que lo hiciera Fernando y no sin antes, como he dicho antes, dar las gracias a Yudoclub Torre la Vega por año a año seguir organizando estas jornadas que enriquecen extraordinariamente la calidad deportiva de nuestra ciudad y a los cuales para el Ayuntamiento es una obligación colaborar y una obligación ayudar. Así que, enhorabuena y muchas gracias por seguir con el evento. Bueno, efectivamente, son las decimosextas jornadas, es decir, nuestro 15, decimoquinto aniversario. Entonces, bueno, en la idea de traer a Torre la Vega el yudo de máximo nivel mundial y pensando que era el decimoquinto aniversario hemos dado, siempre han pasado por aquí campeones olímpicos, campeones del mundo, entrenadores de primer nivel mundial, y este año hemos pensado que podíamos tocar a uno de los dos o tres mitos vivos del yudo mundial. Y digo dos o tres. Bueno, pues nos ha dicho que sí y entonces este año traemos, pongo en primer lugar al señor Koga, Tosíko Koga. Koga es un mito vivo, ha sido tres veces campeón del mundo de yudo, ha sido medallista olímpico, ha sido oro olímpico, entre lo más sencillo. Pero no solamente eso, sino que es que ha revolucionado el yudo porque lo ha hecho de un modo absolutamente espectacular, cosa que en otras ocasiones puede ser menos competido, pero Koga es absolutamente espectacular en el yudo que hace y es un mito en Japón y es un mito en el mundo entero. Y además, que nosotros sepamos, solamente ha salido una vez de Asia a dar cursos. Esta es la segunda vez que sale un mito como él, o sea, si el que le quiere ver tiene que ir allí, a Japón o a algún sitio muy próximo. Y el otro profesor, que parece que se nos queda atrás, es nada menos que Paco Lorenzo. Paco Lorenzo es yudoca español, creemos, si no nos falla la memoria que fue, fue el primer español en lograr un octavo dan en edad más joven. Ha sido diploma olímpico, tiene tres medallas en campeonatos de Europa, ha sido ocho veces consecutivas campeón de España senior y atesora, entre eso y otras edades, 19 campeonatos de España. Ha sido entrenador del CAR y ha sido técnico del equipo nacional. Ese Paco de Lorenzo. Es decir, que tenemos un elenco de profesores de primerísimo nivel que se ve ahora, pues todavía, si es posible, ha aumentado. Las jornadas, pues, discurren en el pabellón Vicente Trueba. Ya saben, es jornada de mañana y tarde, dos horas y pico de entrenamiento por la mañana y dos horas y pico de entrenamiento por la tarde. Muchísimos yudocas se quedan en la residencia de programas educativos de Viernoles y otros vienen al curso y se quedan en otros sitios o son de Cantabria. Es decir, pero en total esperamos tener unos 200 yudocas sobre el tratamiento. Esperamos que vengan unos 200 yudocas. Además de eso, pues la agrupación procura que la gente conozca Torre la Vega, que se sienta aquí a gusto. Les enseñamos la ciudad, les llevamos de paseo, les llevamos a alguna playa, que hagan aquí sus compras, que estén por aquí. Y para los profesores y entrenadores, porque no todo el mundo que hace yudo, todo el mundo que hace yudo es deportista, pero no todo el mundo que hace yudo quiere dedicarse a enseñar yudo o a ser un profesor de entidad. Entonces, para esa gente, y también algunos que son estudiantes de INEF y cosas así, hay, además de estos dos profesores sobre el tatami, hay un curso que le llamamos curso teórico para profesores, que es un curso relacionado con la práctica de yudo, pero que se hace en un aula. Esto lo hacemos todos los años y este año también tenemos un profesorado de excepción. Uno de ellos es Antonio Clajer, que es técnico de la Federación Aragonesa y un reputadísimo entrenador, hasta el punto de que de un pueblo como Binefar, que es un pueblecito pequeño, solamente su club tiene 55 o 56 medallas en campeonato de España. Como entrenador, es un entrenador fantástico. Y bueno, va a ser licenciado recientemente en educación física y nos va a presentar a los profesores un curso sobre el trabajo con cargas en yudo. O sea, pues, hablando en un lenguaje que se entienda, pues, cómo trabajar la fuerza física con pesas y tal en diferentes edades y según para qué requerimientos deportivos y según el calendario deportivo que tenga Yudoka. Y el otro es un conocido de la ciudad, que es Mario Fernández Rincón, que es fisioterapeuta, es licenciado INEF y es Yudoka, Yudoka de nuestro club, y bueno, pues, que también está trabajando muchísimo en trabajos adaptativos, en trabajo compensatorio y también va a trabajar, va a dar un par de charlas sobre el trabajo compensatorio en yudo, que en definitiva viene a ser, pues, compensar algunos errores físicos que se tienen para optimizar la práctica del yudo o bien, por ejemplo, alguien que es un deportista que hace fútbol o balonmano, quiere hacer yudo, pues, cómo adaptar la preparación física para ese nuevo deporte al que va a practicar. Bueno, pues, eso y un clima de amistad, de compañerismo, es lo que esperamos en las jornadas. Gracias. 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 Gracias.